Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es sábado 22 de julio y comenzamos un nuevo vlog Con el outfit of the day vamos para la iglesia, camisa de Shein Camisa de Shein, pantalón de Walmart, zapatos de Shein Este, ese es el outfit of the day para ir a la iglesia, me puse lipstick rojo, yo casi nunca hago eso Pero bueno, este, ¿qué les iba a decir? Ah, que el perfume que me puse hoy es el Dylan Blue de Versace Que me llegó nuevo, no lo quiero ni usar mucho porque no me lo compré en grande, amigos, porque es que cuesta, cuesta, ok Este, este pantalón costó un dólar Si, yo soy bien cara, bien cara soy, amigos, así Y me lo regaló mamá o la nena Entraron por allí, yo los vi mientras me hacían videollamada ¿Un dólar? Ah, cariño, claro que sí Nada, que tengan un bonito día y nos vemos Estoy mostrándoles el lipstick rojo Es el 01 de Sephora, de los mates, de los lip stain de Sephora Eh... Les iba a decir otra cosa y lo olvidé Este... Ah, bueno, que yo creo que es cuando unico me van a ver porque No sé si me amarra el pelo y ya mismo me pongo los espejuelos Porque aquí yo sinceramente no veo, amigos, no veo, no veo Entonces si tengo que leer espejuelos Mira, yo me los pongo y ya no me los quito Así que eso es lo que hay Amigos Applebee's Me pedí este bowl que no me acuerdo cómo se llama Tiene arroz abajo Tiene guacamole, pollito Pico de gallo Ensaladita Se van a comer buen provecho Mi mamá se pidió un siesta en chicken ¿Y cómo es lo tuyo, Pa? ¿Qué tú te pediste? Solamente se ve el plato, ¿no tú? Napa Chicken Mushroom Napa Chicken Mushroom Y eso se pidió un bowl que es... ¿Cómo es que se llama el de eso? Homestyle Chicken Bowl Homestyle Chicken Bowl Que es con papa majada al fondo Y pollito y ese tipo de cosas Se están comiendo buen provecho Lunes 24 de julio Outfit of the day Voy saliendo corriendo Esta camisa que me la compré Si vieron el blog en Walmart Estos jeans son de Shein Y estos zapatos de plataforma También son de Shein Cuando estoy por arriba Me gusta ponerme un zapatito más decente abajo Pero en realidad No es por eso que me lo puse Porque por mí hubiese puesto Crocs Es que este pantalón es demasiado largo Así que sí o sí necesitaba ponerme Unos zapatos con los que no me cayera de mí misma Y de perfumes llevo el Daisy de Marc Jacobs Amigos, ¿escuchan eso? Antes de yo grabarle en el carro Primero me aseguro De estar en el polo norte Enfriarme bastante Para después que me puedan escuchar Miren esto No les puedo explicar Yo no sé de verdad En sus países Para poder hablarles Tengo que hacer esto Este Es que es desesperante O sea Nada más bajar la escalera Y montarte en el carro Ya yo estoy sudando O sea El calor de Puerto Rico Es un calor húmedo O sea Tú sudas Y tú sales de bañarte Mientras te estás vistiendo Tú sudas Entonces tú te sientes Como me bañé Pero me siento cochino Es como una cosa bien Desesperante Pero bueno Este Vamos a ver Cómo nos va Espero que no esté cerrado El lugar de los uniformes De Yeshua Porque ellos abren Ellos solamente abren En esta temporada Y abren en enero Que son las temporadas Donde los papás Compran uniformes Así que Changuitos Cruzo deditos Finalmente Mi hijo no se quise ir conmigo Así que me traje Una pieza de cada una De su tamaño Del tamaño que estoy usando ahora Le medí los pantalones Y voy a necesitar comprarle Pantalones Nuevos Pero esta vez No se los voy a cortar Porque Este Digo Se los puedo cortar Porque es que ellos vienen bien largo Pero sigue siendo de cintura Lo mismo Y es que como mi hijo Se ha estirado Pero El pantalón de gala Si Le tengo que cambiar El tamaño Tengo que comprarle camisas Pero las camisas Siguen siendo del mismo tamaño Solamente que le tengo que agarrar nuevas Porque están bien desmejoradas Y bueno amigos Deseándoles un lindo día Les grabaré un poco Hoy Hoy tenemos Varias cosas que hacer Y bueno Mañana Es el día de piscina Ojalá haya el calor Que hace hoy Y que este sol Este como está hoy Porque el problema es Como ustedes saben En el Airbnb Tuvimos las vacaciones Un poco atropelladas Porque teníamos tormenta eléctrica Y apenas Pudimos meterlo en la piscina Así que mañana Es un día de piscina Creo que en otros lugares Le dicen Alberca Pileta No se como le dicen Pero bueno En Puerto Rico Se le dice piscina Y pues tenemos mañana Un día así familiar Super chévere Con piscina Cruzando deditos De que No llueva Sí Sí Entonces Nada Mamá se va conmigo Y esto se quedó Me besó 20 veces Porque se quedó Y vamos a ver Qué hago yo con este pelo Porque es que el calor es Y no me quise Estirar el pelo Ni nada En estos días Porque sabía que me lo iba a mojar Mañana Así que Bueno Vamos para la casa del uniforme No A ver si está abierto hasta ahora Uniforme de este año Vamos a ver Esperemos que hayan El size day hecho Si quieres Llévese La mantequilla Que esté espesa Porque ustedes Que tengan Que dos más Porque La última vez Que la vimos Que apareció La mantequilla Que nos gusta Compramos como Tres Te dio Te dije a ti Amigo Conseguimos los uniformes Menos 300 Y todavía nos faltan Dos libros Pero bueno Vamos a darle Al menos ya Casi 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 el bastuscula Está afuera ya Es verdad Que no veía yo No veía yo La luz al final del túnel Pero ya la estoy viendo Con suma dificultad Pero la estoy viendo Este Vamos por Walmart Bueno amigos Venimos al Walmart Y ya estamos dando vueltas Por donde no debiéramos Dar vueltas Hace unos días Pague 300 dólares De compra aquí Ayer me llegó Otras cosas Que me habían faltado En la compra Que no conseguí aquí Y fueron Casi 200 dólares 170 y algo Y así vamos hoy Yo quejándome de la fila Pero es que mañana es feriado Obvio Obvio Ay Odio Walmart Amigo No es por nada Pero cuando yo Empecé este vlog Según yo Estaba guapa Miren Miren lo que quedó Miren 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 Así está el calor De Ni dentro Walmart ¿Verdad mamá? En Walmart Que hay aire acondicionado ¿Verdad? Ni dentro Todos los sitios Que hemos estado Tienen aire acondicionado Pero el calor afuera Es tan violento Que es como si no hubiera aire ¿Verdad mamá? Es una cosa demasiado Y quiero Quieren saber Por favor Que mañana Dicen Mañana que es otra vez el día Que vamos a tener Pool day Y que se yo Que vamos a estar así En piscina Dicen que va a llover Por favor señor Que no llueva Que no llueva Por favor Para que sea un día bonito Que podamos compartir En familia Ay es que a mi me da tanta pena Que el día del Airbnb O sea el fin de semana Del Airbnb No pudimos disfrutar Porque había tormenta eléctrica Y si llueve No es tanto problema Malo es que haya tormenta eléctrica Y espero que de verdad No pase Pero bueno Aquí vamos para los anillitos De queso que les mostremos Todos los días Bueno amigos Les cuento Que vamos hoy para la piscina Que se ha ido añadiendo gente Porque por alguna razón No se que paso El aire acondicionado de abajo Decidió no funcionar Así que Mami si iba a dormir anoche Ya no Así que dormimos Las dos ahí Aquí vi Y bueno Vamos para la piscina Estoy tratando de correr aquí Pero la verdad es que Me levanto un poco tarde Y bueno De perfume llevo Yulali Y Yulali Si Yulali De Swiss Arabian Y nada El traje de baño Es este Que tiene su pantaloncito Bueno Este es el traje de baño Tiene su pantaloncito Me puse el mismo jean de ayer Porque O sea me lo voy a quitar Cuando lleguemos allí Las crocs negras Yulali Y esperemos que no llueva Porque promete estar lloviendo Desde el mediodía Pero tenemos fe amigos Tenemos fe Un abrazo Hoy la vi Cumple Eh 22 años Y ayer Ustedes no saben Lo que nosotros luchamos Para que esto No se desritiera Mírame como escribieron El cumpleaños Con este calor Terrible Terrible Un poquito Nada más Porque ya mismo Nos vamos a meter Es un monte Ehpale Nos vemos tarde People Vamos para el agua Vamos para el agua Que llegamos tarde Que llegamos tarde ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? De tanto Duver Cumpleaños Que llegas ¡Verdad! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños A vivir Cumpleaños Oh, feliz, feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día, y que cumplas muchos más. Que lo cumpla, feliz, 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 que lo cumpla, feliz, feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz, bravo. Bueno, mija, es que ya no son tres. Hola amigos, ¿cómo están? Creo que lo que van a ver mañana serán unos 5 minutos de video. Estoy poniendo a cargar esta maquinita que me llegó de último, no sé cuán buena calidad sea, creo que va a ser mala. A propósito, tengo las uñas así porque estoy dejando que crezca y se me cayó la manicura. Esta se ve más para atrás porque la acabo echando para atrás y estoy poco a poco moviendo la cutícula, limándola, después les hago el cuento. Esto es como un gun machine, como una pistola de terapia. Amigos, yo muy mejor no he estado, he tenido mis días. Lo que siempre hay es actitud. Así que estoy cargando esto para ver si me doy un poco de terapia en el área del muñón y en el área de la espalda baja. Y a ver qué tal, también puse a cargar. Ya yo tengo una que es más, que tiene más capacidad que esta, pero compré esta extra porque nunca está de más. De verdad que la situación en Puerto Rico de que se llevan la luz, de que la traen, que se llevan la luz, de que la traen, pues me llevó a buscar otra batería. La otra que yo tengo es de mejor calidad, pero bueno, esta me salió súper más económica que la otra. La voy a probar porque en momentos donde estamos mucho tiempo sin luz, aunque eso no es lo común, que estemos demasiadas horas, pero sí se llevan la luz constantemente. Pues estoy probando. Estas cosas son de temo. Las compré yo. O sea, no tengo ni código ni nadie, ni saben que existo por si acaso. Porque como siempre aparece alguien, bueno, que lo digo, que lo compré yo porque está súper cheap, pero le voy a ser sincero. La pistola esta, que mi hermana tiene una, se ve bastante cheap, pero le voy a dar break. La batería yo te diría que luce un poquito mejor, aunque comparada con la que yo tengo, que tiene incluso panel solar acá al frente, pues no se compara. Pero no se ve tan mala calidad como este. Aunque esta parte no, pero la parte de acá se ve como súper plástico. Entonces, nada, estoy poniendo a cargar esas cositas. Les voy a enseñar otra cosa que compré porque yo no tengo espacio para poner mis perfumes. Y es una clase de porquería. Y eso es verla sin menospreciar. Eso no es de, lo que les voy a enseñar no es de Timo, es de Shein. También lo compré yo. Pero bueno, también es que uno se arriesga que cuando uno está en esas páginas, si uno pide en ellas, en unos precios, de precios de cáscara bomba, pues no puedes exigir tampoco mucha calidad, ¿verdad? Pero bueno, les voy a enseñar una cosa. Como estoy en casa, aproveché para montar todas estas cosas. Esto se montó súper fácil porque miren qué cheap es. O sea, esto es un plástico. Pero en la página yo veía que esto era sólido y yo pensaba que era duro, pero es como una tela. Y cuando tú menos te lo esperas, como que... Yo voy a intentar a ver qué tal acomodan los perfumes si esto se suelta de una... De verdad, qué decepción. Qué decepción. Pero bueno, aquí en Puerto Rico había un dicho de que lo barato sale caro. Y bueno, yo creo que evidencia tenemos. Amigos, lo que pasa es que les voy a ser sincera. No estoy... Estamos en el momento de Back to School de Yeshua. De hecho, cuando vean esto, ya casi casi terminamos el Back to School de Yeshua. Y pues es una época en la cual todos los ahorros básicamente los guardamos para... Pues para hacer el Back to School de Yeshua. Ya casi estamos al otro lado, pero si tú necesitas algo en ese momento, pues... Obviamente no puedes invertir demasiado en lo que tú quieras invertir. En algún momento yo quiero mi estantería de perfumes muy bonita, pero... Tomará tiempo. Tomará tiempo. Lo que sí es que ya tengo más perfumes... De lo que cualquier persona común tendría. O sea, más poquito, muy poquito comparado a los que tienen millones y millones de perfumes. Pero yo tengo más que el común... La cantidad común que tienen las personas. Entonces, pues dije... Ok, claro. Un estante de zapatos es ideal, ¿eh? Se le dice y como no. Pues ahí tienes la calidad. Yo como quiera lo voy a intentar. Porque ya no me caben en donde los tengo. De hecho, se me cayeron dos perfumes que uno de ustedes vieron. Uno de Swiss Arabian que se me rompió. Yo lo había... Ese de Swiss Arabian yo lo había logrado pegar y volví. Se zafó. En el video que les grabé de Swiss Arabian. Y se me... Uno de los de la tafa se me cayó. Gracias a Dios que no se me cayó ninguno de los de diseñador. ¿Y por qué? Porque los perfumes de la tafa y de Swiss Arabian. Bueno, hay algunos que son super y mega exageradamente caros. De hecho, tengo puesto uno ahora de la tafa. Que es reciente en mi colección. Y es riquísimo. Pero lo que les quiero decir es que son precios más económicos. Pero los perfumes de diseñador pues cuestan mucho, mucho dinero. Y tú no quieres que se te caiga y se te rompa a más y nunca. De hecho, no quieres que ningún perfume se te caiga y se te rompa. Pero bueno. Nada. Que en eso he estado montando cositas. Y bueno. Creo que mañana lo que van a tener es como cinco minutos de video. Mentira, porque aquí ya llevo dos. Pero más o menos. Porque tuvimos un día de piscina. Pero apenas grabé amigos. Y lo que grabé, grabé un poquito para tenerlo como recuerdo. Pero no grabé muchísimo. Entonces, más bien compartimos y pasamos un día bonito en familia. Que era lo que tenía que ser. Y aquí va el tema de lo barato sale caro. Se acaba de caer la del medio. Yo no voy a arriesgar mis perfumes en esta porquería de verdad. Pero bueno. Nada. A menos que lo pegue. Que le ponga una pega muy fuerte. Que eso es lo que podría hacer. Lo intentaría. No sé. Que en esta bobada ando, amigo. Y que necesitaba salir a buscar unos medicamentos. Pero no me siento muy bien. Mami se fue al apartamento de abajo. El aire también se dañó. En la consola de abajo. Tuvimos que llamar al técnico. La mandamos a arreglar ayer. Ya está arreglada. Vamos a ver cuánto dura. Y cuando tenemos muchos problemas. No me gusta grabar amigos. Los quiero. Ahí está en el piso. O sea. Auxilio. Es que ni para zapatos. Hola. Ni para zapatos. De hecho. Sí. Estoy en la cama de mi hijo. Que quede claro. Todo el mundo. Yo creo que siempre trata de grabar las cosas que ustedes van a disfrutar. Y yo sé que este tipo de cosas no son cosas que disfrutarían. Por eso no las grabo. Pero todo está bien. Lo que pasa es que mis sobrinos. Los que están acá. Y también sobrinos postizos. Porque mami toda su vida crió niños. Cuidó niños. Mejor dicho. Mientras su papá trabajaba. Y todo lo dice mami. Así que la extensión de niños es inmensa. Pues mi mamá. Ha estado acá arriba. Durmiendo. Me he aprovechado. Y me he dormido con ella. Pero. Ella desde. Desde el principio. Dijo que se quería bajar al apartamento. En los bajos hay un apartamento con entradas diferentes. O sea. De aparte y todo. Porque allá abajo también hay un baño. Hay su propia cocina. Para poder que los nenes se queden allá a dormir. Este. Anoche. Durmió solita. Y me dijo que no durmió. Entonces mi. Y hecho le dijo. Abuela. Pues si quiere yo me bajo contigo hoy. Pero nada. Si no viene ninguno de los nietos a quedarse hoy. Pues entonces a lo mejor y hecho se va a bajar con ella hoy. Este. Pero bueno. Que lo gracioso es que. Es que como yo les digo a veces. Las cosas se dañan. Las uses o no. Y el apartamento pasa mucho tiempo cerrado. No está viviendo nadie ahí. No es que. Queda junto con mi casa. Sino que. Totalmente aparte. Entonces. Un abanico se tostó. Las poleas se dañaron. Se rompió. Voy a comprar otro. El aire. La consola. Se había mandado a arreglar. De repente. Loca se volvió. Después nos dimos cuenta. Que vino el técnico. Y nos cobró. Pero. Realmente. Todo lo que pasó. Es que como se está yendo la luz. Se va la luz a cada rato. Se desconfigura. El board de la. De la consola. O del split. Como ustedes le digan. La nevera que había. Se dañó. Se tuvo que comprar otra nevera. Que eso lo vieron en otros blogs. Ya hay una nevera. Mucho más pequeña que la anterior. Pero más que bien. Para cuando te quieres venir a quedar. ¿Qué fue lo otro? Ah. El calentador también se rompió. Pero como hace tanta calor. Aunque compramos un calentador. Allí está montado por chiste. Porque no se está usando. Porque hace demasiada calor. Y de verdad. Que bañarte con. Con. Con agua caliente. Es una locura. Así que los pongo en contexto. Que esto ha sido de locura. Además que. Mamá le ha estado haciendo. Como una depuración al apartamento. Sacando cosas. Que si de. Cada vez que viene alguien. Se va quedando. O cosas que se han ido. Y acumulando. Y pues mamá. Es súper organizada. Y ha estado metiéndole caña. Ahí. Así que nada amigos. No sé si les grabe más nada. Pero entre lo poquito que grabe esta semana. Y esto. Yo creo que sería todo. Así que. Los quiero. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.